Hablemos de Pensilvania, el estado que les decimos que podría ser el próximo que dé ese giro, que pase de republicano a demócrata. Veamos las cifras. ¿Cómo va Pensilvania? Hasta el momento, la ventaja había sido desde un principio y en momentos por margen amplio para el presidente Trump. Pues Pensilvania en este momento está a 49,5% a 49,2%, la ventaja de 18,049 votos, pero se espera que en la próxima hora se conozcan resultados de algunos distritos de votación que, vamos a preguntarle a María Santana, María, ¿por qué se considera que lo que viene puede cambiar la tendencia de manera definitiva a favor de Biden? Sí, hola Juan Carlos. Bueno, como tú dices, la ventaja de Donald Trump ahora mismo es de poco más de 18,000 votos. Aún quedan unos 160,000 votos por contar en el estado de Pensilvania, pero la gran mayoría de esos votos vienen de áreas como esta, Filadelfia, Pittsburgh, estas zonas urbanas, las más pobladas en el estado de Pensilvania que tienden a votar en su mayoría por los demócratas. Y también estas boletas que quedan pendientes también son estos votos por anticipado, estos votos por correo que, como hemos visto, han favorecido al vicepresidente Joe Biden por una gran cantidad, por casi el 80%. Así que la matemática ahora mismo no está a favor del presidente Donald Trump. Y cuando en cualquier momento den una actualización de los votos aquí en Pensilvania, se podría tratar de decenas de miles de votos que podrían darle la ventaja ya al vicepresidente Joe Biden. Así que ya se habla de no es si Biden va a tomar la ventaja, sino cuándo. ¿Cuándo es que van a dar esta actualización? Aún no tenemos una hora fija, pero se espera en cualquier momento esta mañana, Juan Carlos. María, uno de los temas del mensaje de la campaña del presidente es que hubo fraude, que no se permitió la presencia de testigos, que se han manipulado los votos. Pensilvania es un estado que recibió un fallo de la Corte Suprema Estatal que le permite recibir hasta tres días después de los comicios los votos, en donde hubo testigos y decías, hubo una demanda. ¿Qué fue lo que ocurrió? Contémosle a nuestros televidentes cuando los abogados de la campaña hicieron este argumento. ¿Cuál fue la respuesta del juez y cómo terminó el proceso? Bueno, Juan Carlos, en esta demanda los abogados del presidente Donald Trump admitieron que sus observadores sí han tenido acceso a este proceso. Han habido observadores del Partido Demócrata, tanto como del Partido Republicano, en estos lugares donde se está llevando a cabo el conteo. Ellos lo admitieron, lo que querían era estar más cerca, estar a una distancia más cercana al conteo de votos. El juez le dijo, pero lo están tratando de manera justa, igual que a los demócratas. Dijeron, sí, los demócratas están a la misma distancia, los republicanos están a la misma distancia. Entonces, el juez dijo, bueno, si están ahí, esta demanda no tiene mérito. Y lo que pueden hacer es tratar de llegar a un acuerdo, tal vez enviar más gente y quedarse a dos metros de distancia, ambos partidos, en la observación de este proceso, en el escrutinio. Pero que no había ningún mérito, fue una falsedad decir que a sus observadores no le estaban permitiendo acceso a observar este proceso, Juan Carlos. Y eso es lo que estamos viendo. Si hay denuncias de fraude, debe haber evidencia. La evidencia hasta ahora no ha aparecido. Normalmente en un proceso electoral, cuando hay irregularidades, empiezan a surgir las denuncias, pero ahora todas salen de un mismo lugar, sin ningún tipo de sustento.